¿Qué es el año que se ha convertido en la pandemia? ¿Qué es el año que se ha convertido en la pandemia? La agenda legislativa adelante, obviamente hoy votamos el presupuesto municipal, un presupuesto de 5.000 y pico de millones de pesos, un incremento importante dentro de una economía como te contaba y de un momento difícil para los municipios. La ratificación de que el presupuesto sigue creciendo porque la ciudad se desarrolla, porque la gestión de Descalzo ha entendido y ha acertado en cuestiones estructurales que hacen que Ituzango crezca. Esto nadie lo puede negar y nadie se puede sentir ofendido, pero bueno, es la realidad, una ciudad que crece, una ciudad que necesita nuevas reglas, que necesita seguir ampliando su recaudación, su infraestructura. Temas como la seguridad, temas como la recuperación del trabajo, son centrales. Así que bueno, hoy votamos el presupuesto, le damos a la tarde en la asamblea de mayores contribuyentes la posibilidad que el municipio incremente su cálculo de recursos para el año que viene. Y bueno, con toda la agenda adelante, con las situaciones y las cuestiones que nos plantean los vecinos de Ituzango. Así que de cara a la sociedad, entendiendo que estamos saliendo de una situación muy complicada, pero bueno, con muy buenos augurios para el año que viene. Yo soy optimista, creo que va a crecer Ituzango, que va a crecer la provincia de Buenos Aires, va a crecer la nación. Así que bueno, el que no es optimista no puede estar en política y nosotros somos obviamente conscientes de la situación, pero bueno, estamos poniendo el cuerpo y todo nuestro esfuerzo para que de a poco se vaya recuperando todo y para que la gente tenga trabajo. Que sobre todas las cosas es lo que para nosotros es el lema del peronismo, ¿no? Gobernar es crear trabajo. ¿Y el aumento del presupuesto tiene mucho que ver en los puntos principales, lo que es la seguridad y el crecimiento estructural del distrito? Sí, obviamente. Año a año seguimos invirtiendo en seguridad, seguimos aportando al trabajo de la provincia de Buenos Aires, quien tiene la responsabilidad de la seguridad de los vecinos. Nosotros somos el primer mostrador del Estado, la gente nos demandó en la campaña y nos demanda seguridad y trabajo. Este gobierno no mira para otro lado, no le echa la culpa a nadie, así que descalzo decide. Nosotros le damos herramientas legislativas, seguimos colocando cámaras, seguimos comprando patrulleros, seguimos comprando motos, seguimos comprando y colocando alarmas. Hemos colocado más de 400 alarmas vecinales este año, la verdad que mil y pico de cuadras monitoreadas, el sistema funciona, los vecinos están con una herramienta más para combatir este flagelo que pasa en todo el país. Así que bueno, reconociendo la situación, no desconociéndola y trabajando muy fuerte para dar herramientas para que estas cosas vayan superándose.